Los conspiradores o los golpistas del CESID en el año aproximadamente 75, 75, 76, digamos, diseñan o piensan que en España en algún momento puede hacer falta, pues, digamos, intervenir. Entonces, se piensa y se la bautiza como tal en lo que pasó en Francia con Degon. En los años 50, como sabéis, debido a la situación de Argelia, Argelia francesa o Argelia argelina, se produce en Francia una excisión civil importante y entonces el presidente de la Cuarta República, René Cotín, habla con los portavoces parlamentarios de la Asamblea francesa y les dice que Francia está al borde de la guerra civil. Entonces, es preciso que una persona de prestigio y él ha pensado en el general de Gol tome la jefatura del Estado y se pueda evitar esta excisión o esta guerra entre franceses. Entonces, el presidente de la Cuarta República viaja al Colombo de Senglis, donde está recluido el general. El general le dice que tiene que hablar con el jefe de los paracaidistas, que entonces es el comandante supremo francés destacado en Alemania, que es el general Masi, y que si tiene el respaldo del ejército metropolitano, pues que está dispuesto. Entonces, habla con Masi, Masi le dice que le da su respaldo y viaja con el presidente de la República a París. Entonces, se presentan en la Asamblea francesa, el presidente lo presenta al general de Gol y les expone a los diputados cuál es la situación, y entonces prácticamente por unanimidad el general de Gol sale investido en los poderes del jefe de gobierno y se inicia un periodo constituyente que va a dar lugar a la Quinta República. Entonces, los golpistas españoles piensan que en España se puede, digamos, llegar a una situación similar, en donde, de una forma legal, pues un militar de prestigio pueda asumir el mando de la presidencia del Consejo de Ministros. Bien, entonces, esto es lo que se denomina como operación de Gol y el golpismo, o sea, el golpe de Estado precisamente está en que cuando se desempolva este plan de Gol en España no existe una situación límite de guerra civil, es decir, en España no hay argenia en España no está, digamos, la masa popular enfrentada una con otra sino, digamos, que lo único que existe en España son unos atentados terroristas tremendos y numerosos pero que no llevan al rompimiento social y después sí que hay unas clases políticas que están conspirando, pero entre ellos mismos no hay una mistura social. Entonces, precisamente, el golpe de Estado del 23F es el crear esa situación límite. O sea, el golpe de Estado del 23F es crear ese supuesto anticonstitucional máximo que es secuestrar al Gobierno y al Parlamento en un momento en que está votando un nuevo presidente. Pero ese supuesto anticonstitucional máximo no es que Armada vaya a recuperar la situación, a enderezar la situación, sino que ellos son los que generan la situación para después reconducirla. Ahí es donde está la explicación del golpe. Porque es un golpe que no quiere dar la sensación de tal. O sea, no quiere... Por eso, si veis, cuando Tejero lo hace fracasar, los golpistas no tienen plan alternativo. En toda operación política y, vamos, y mucho más en esta que se reviste las características de una operación militar, siempre hay un plan alternativo. O sea, que cuando tú haces una idea de maniobra para conseguir un objetivo, siempre prevés que si las cosas no marchan como tú deseas, vas a irte por otro camino y vas a ir cogiendo alternativas hasta que llegues al objetivo. En el golpe del 23F no existe plan alternativo, porque se tienen todos los elementos a favor y ahí los golpistas cometen el error de pensar que ellos, bueno, pues que manejan todos los hilos. Y realmente, pues se les olvida de manejar el hilo más importante que ellos mismos han utilizado, que es el que desencadena el golpe. Pero lo que quiero hacer incidencia es que el golpe de Estado en sí se inicia en crear una situación política totalmente artificial. Es decir, un secuestro de un Parlamento y de un Gobierno que está previamente conocido y que está previamente pactado y que después lo que pasa es que, con lo que no se cuenta, es con que ese coronel de la Guardia Civil se sienta engañado y los mande a la calle a todos. Operación de Pachabandela. Sí, sí, claro. Operación de Pachabandela. Sí, sí, sí. Sí, exacto. Bueno, lo que os ha estado comentando el coronel Camacho, hay que decir que ese plan o ese operativo de Estado Mayor, que se define, se bautiza con el nombre de Operación de Gol, lo elaboran y lo llevan a cabo unos oficiales, uno de ellos comandante José Faura Martín, otro de ellos capitán Juan Piñalanda, que eran oficiales del CSIC y está en los archivos del CSIC preparado y listo, por si acaso hay que utilizarlo, desde 1979, que precisamente cuando lo conoció y lo supo, quien fue ministro de Defensa, Rodríguez Sagún, provocó una crisis interna dentro del CSIC con la salida del director general del Servicio de Inteligencia y de estos oficiales pidiendo un destino fuera en otros lugares. Estos oficiales, con el tiempo, llegarían a ser generales con la máxima graduación. Incluso el general José Faura Martín llegaría a mandar el cuarto de la OTAN como general de cuatro estrellas. No, 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 llegó a ser jefe de Estado Mayor del Ejército. Sí, Gemat aquí, jefe de Estado Mayor de la Defensa. Bueno, ese operativo es el que después se va a desempolvar en finales del año 1980 y principios de 1981. En lo que previamente, en ese operativo, se había diseñado, lo que el coronel Camacho os estaba comentando, bajo un supuesto anticonstitucional máximo, un SAT. Es una operación vergeniada y diseñada en dos fases. Dos fases completamente diferentes, con compartimentos estancos, pero con un hilo continuo en ambas fases de la operación. Ese supuesto anticonstitucional máximo se escoge y se elige al teniente coronel Tejero, que es un activo progolpista y que deseaba dar un golpe de Estado y que ya había tenido un amago de golpe de Estado con una operación en el otoño de 1978 que se definió como Operación Galaxia y que al final quedó exclusivamente como un golpe, como una charla de café y le costó exclusivamente siete meses de prisión. Aquello era una operación para saltar el Palacio de la Moncloa, que fue un día de Consejo de Ministros con el Gobierno allí en pleno.